Bien, muchas gracias compañeras en los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Me encuentro con Diego Estaropoli, de Nacionalidad Argentina, porque hoy se realiza en el Enma Romero Callejas una actividad sumamente importante para las mujeres que han sufrido de cáncer de mama y así también de violencia de género. Pero que sea él que nos explique cuántos años tiene experiencia con la Fundación Mandinga. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este espacio que nos dan. Nosotros somos una familia que viene viajando desde Ushuaia, Argentina, hasta Alaska. En cada país que atravesamos y nos dan la posibilidad, nosotros estamos ayudando de forma voluntaria a reconstruir las oriolas mamarias de mujeres que atravesaron la enfermedad del cáncer de mamas y en algunos lugares, en algunos países, a mujeres que padecieron violencia de género, que dieron grandes cicatrices y nosotros se las tapamos. Así que vamos a estar hoy y mañana haciendo esta actividad acá en el centro de cáncer y esperamos a todas las mujeres que, más allá de que no tengan turno, cualquier mujer que necesite hacerse esta reconstrucción, que sepan que es de forma gratuita y que la vamos a estar esperando. Solo tiene que llegar aquí al Enma Romero Callejas y se va a poder tatuar. Sí, claro. Lo ideal sería que se contacten con la gente de acá para no tener que esperar, porque sobre todo hoy hay muchos turnos, pero ya mañana va a estar un poco más tranquilo y es una manera de cerrar una etapa que les tocó atravesar, que con esto no sanan una enfermedad claramente, pero sí psicológicamente se sienten mucho más contenidas. ¿Alrededor de cuántas mujeres han llegado a ser tatuadas por la Fundación Mandinga? Llevamos tatuadas hasta la fecha 1.870 mujeres. ¿Y tienen como objetivo que las mujeres recuperen su identidad, también su bienestar de personal física? Su autoestima. La autoestima, si la mujer sigue, por más que tenga el implante mamario, si sigue sin tener solida mamaria, se sigue sintiendo enferma. Por eso que es tan importante esto, que lamentablemente no hay horas sociales o prepagas que puedan cubrirlo y esto es costoso y en este caso es gratuito. Así que es para destacar lo que hace el EMA Callejas, porque es un centro que realmente nosotros en lo que llevamos el viaje no lo vimos en ninguna parte de América. Bien, muchas gracias con esta información sumamente importante, porque esto afecta y nos puede afectar en un futuro a muchas mujeres, no solo pues a que actualmente el número que conocemos de mujeres que han sido afectadas por cáncer de mama. Con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Isaac.